Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 6 de junio estamos pendientes de la llegada de la borrasca Oscar que ya ha hecho acto de presencia esta misma mañana en la isla de La Palma registrándose fuertes precipitaciones y también fuertes rachas de viento. Este episodio además de ser inusual al tratarse de la época del año también marcará un cambio de tendencia en el tiempo en Canarias. La agencia estatal de meteorología emitió un aviso naranja por rachas máximas de viento y un aviso amarillo por lluvias en La Palma y en el norte de Tenerife, además del aviso amarillo en todas las islas excepto Lanzarote y Fuerteventura. Según las previsiones se esperan vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora y lluvias intensas de hasta 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Sin ir más lejos, en la mañana de este martes las rayas de viento de intensidad máxima de toda España se registraron en Canarias. Con 95 kilómetros por hora en Isaña, en Tenerife, como registro más elevado le siguen 79 kilómetros hora en el Roque de los Muchachos en las Cumbres de La Palma y 76 kilómetros hora en Punta Gorda, también en La Palma. En el Roque de los Muchachos se anota el registro máximo en el arranque del día con una precipitación acumulada de 7,5 litros por metro cuadrado. Los efectos de la borrasca se notarán de oeste a este, de manera que a lo largo de este martes se irá desplazando hacia Tenerife y a la isla de Gran Canaria. Los avisos seguirán presentes en la jornada de mañana. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que el jueves día 8, con el alejamiento de la borrasca Oscar y sus frentes asociados de Canarias, se espera que este episodio de lluvias y vientos intensos en el archipiélago llegue a su fin. Pasamos ahora sí a la actualidad informativa del municipio de Mogán y comenzamos hablándoles que en el marco de la programación de la fiesta de San Antonio el Chico, este viernes día 9 a las 8 de la noche se presentará la nueva ruta divulgativa en la iglesia San Antonio de Padua. Esta ruta explicará la historia de la construcción de esta iglesia y la importancia que ha tenido en nuestro municipio. En el marco de las fiestas patronales de San Antonio de Padua, que se celebran hasta el próximo 13 de junio en el municipio, este viernes día 9 a las 8 de la tarde tendrá lugar la presentación del nuevo Paseo Histórico Cultural Divulgativo de la iglesia de San Antonio de Padua. De esta forma, las personas que la visiten a partir de entonces podrán conocer sobre el patrimonio de esta edificación bicentenaria accediendo a contenido audiovisual mediante códigos QR. La presentación tendrá lugar en la iglesia de San Antonio de Padua, situada en la plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. Contando con la presencia de la alcaldesa de Mogán en funciones, Sonalia Bueno, la edil de Patrimonio Histórico en funciones, Consuelo Díaz, y del historiador Aurelio Torres, que ha realizado la investigación, estudio y redacción de los contenidos del Paseo Cultural. Torres es integrante de la asociación Cupacán, que ha estado al frente de este proyecto encargado por el ayuntamiento de Mogán. El templo es la edificación de mayor valor histórico del casco. Su construcción culminó el 14 de mayo de 1814, permitiendo ello el nacimiento de la parroquia de Mogán y la emancipación de Tejeda, municipio al que pertenecía hasta entonces. Poco después se construyó el ayuntamiento y Mogán comenzó el municipio a andar en solitario hasta la actualidad, alcanzando ya los 209 años de historia. La Iglesia de San Antonio de Padua se encuentra disponible en horario de mañana para todas aquellas personas que deseen visitarla, así como en sus horarios habituales de misa los jueves y sábados a las 7 y media de la tarde. El viernes 9 tendremos la escala NIFI y la presentación de Paseo Cultural de la Iglesia de San Antonio de Padua. Este último nos permitirá acercar a las personas que visitan nuestra Iglesia el contenido patrimonial a través del recurso audiovisual a los que podremos acceder mediante un código QR. Les adelanto la información que estará disponible también en español y en inglés. Las cifras del paro han descendido en todas las Islas Canarias y también la del paro juvenil en Gran Canaria ronda el 25% y Mogán es el municipio de Gran Canaria con menos paro juvenil, con el 12,12%. El Instituto Canario de Estadística ha publicado recientemente una estadística que recoge los datos de la tasa de demandantes registrados y tasa de salarización registrada en los municipios de Canarias por trimestre. En general, desciende el nivel de los datos de desempleo de la encuesta de población activa. Además de analizar los datos de demandantes de empleo en todas las edades, la estadística del Instituto Canario de Estadística publicada analiza cómo afecta la lacra de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años en función de dónde viven. Los resultados dibujan una situación muy desigual. Según recoge la estadística, el municipio de Tías, en Lanzarote, que tiene en su territorio la localidad turística de Puerto del Carmen, es el que tiene menor tasa de demandantes de empleo de menos de 25 años. En concreto, solo el 6% de su población joven está a la espera de encontrar un trabajo. En el lado opuesto se encuentra el municipio Gran Canario de Agaete, en el que un 46% de los chicos menores activos de 25 años está buscando trabajo y no lo encuentra. En Gran Canaria, que a nivel insular tiene una tasa del 25,39%, es Mogán, zona turística, la que tiene la menor tasa de desempleo juvenil, con un 12,12%. Estos datos corresponden al cuarto trimestre de 2022. Si lo comparamos con el primer trimestre del mismo año, la tasa rondaba sobre el 15,8%. Es decir, el 2022 ha representado un buen año para la recuperación de empleo entre los jóvenes en el municipio. Si analizamos los datos del último trimestre de 2020, en estos meses los datos de paro juvenil rondaban el 47,28%, situación que se explica por la irrupción del COVID y la paralización de la actividad laboral con el estado de alarma. Sin embargo, si nos vamos un año antes, en 2019, rondaba el 17,72%. Los buenos datos en Mogán se podrían explicar por la influencia de medidas como los programas de formación en alternancia con el empleo de garantía juvenil. Sin ir más lejos, este año finalizaron los del servicio de sala Mogán Brilla y Costa Segura, en los que han participado 36 vecinos y vecinas de Mogán menores de 29 años. Como resultado de estas formaciones, 16 jóvenes consiguieron incorporarse al mercado laboral. A los PFAE de limpieza, los dos de hostelería y el de socorrismo, se sumarán este 2023 uno de jardinería y otro de electricidad. En los últimos tiempos les hemos informado de que diversos medios de comunicación se han hecho eco de los diferentes atractivos que tenemos en nuestro municipio de Mogán. En los últimos días ha salido un artículo a la revista española Hola, conocida internacionalmente, que habla precisamente de nuestro municipio, ya no solo a nivel turístico, sino también gastronómico. Recientemente, la conocida revista española Hola ha realizado un artículo en su versión online dedicado exclusivamente a los principales atractivos del municipio de Mogán, situándolo como uno de los lugares más bellos de las Islas Canarias. Esta revista, que fue creada en el año 1944 y que cuenta con su versión web desde el año 2000, tiene una personalidad propia y una fórmula editorial que informa, entretiene e inspira, siendo uno de los portales líder en el sector femenino. Cerca de 12 millones de usuarios únicos mensuales en España y más de 24 millones a nivel mundial, le sitúan como el medio digital de referencia en estilo de vida y entretenimiento nacional e internacional. Sus redes sociales suman mate 11 millones de fieles seguidores que consumen y comparten los contenidos. En este artículo dedicado a Mogán, hablan de la belleza del puerto de Mogán, que ha inspirado tantos años a artistas. Invitan a los lectores a darse un paseo por las callejuelas decoradas con bungavillas y a disfrutar de las terrazas de la zona. Además, valoran especialmente nuestra gastronomía, con influencia de nuestros productos del mar y de la tierra, destacando principalmente la variedad de mango y aguacates que tenemos en el municipio. El restaurante Casa Enrique es mencionado en el texto por su tradicional cocina canaria que pasa de generación en generación empleando productos de kilómetro cero, recomendando que prueben sus papas arrugadas con mojo, quesos y bonitos. Por otro lado, aprecian la amplia oferta alojativa del municipio, aunque aluden en especial el Hotel Cordial Mogán Playa como un jardín botánico que recrea un pueblo canario entre montañas, un lugar donde relajarse y desconectar. El artículo, acompañado por seis imágenes muy ilustrativas y cuidadas de la localidad, muestran la belleza de nuestra tierra que cruza fronteras. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias, compañeros. Canarias tendrá un gobierno de al menos 38 diputados. El próximo gobierno de Canarias estará compuesto por al menos 38 diputados. Tras los resultados que se conocieron en el 28M, todo apuntaba a que Coalición Canaria y el Partido Popular pactarían para llegar al poder y desbancar al socialista Ángel Víctor Torres. A última hora de la noche de este lunes se sumó al acuerdo la formación liderada por Casimiro Curbelo, agrupación socialista Gomera, que se une así a la coalición de gobierno que ya habían formado Coalición Canaria, Partido Popular y la agrupación herreña Independiente. Rosa Dávila será la primera presidenta del Cabildo de Tenerife. La nacionalista Rosa Dávila se convertirá en la primera presidenta del Cabildo de Tenerife en sus 110 años de historia, respaldada en la vicepresidencia por el popular Lope Afonso. El Partido Popular y Coalición Canaria han firmado un acuerdo para cogobernar en la institución insular durante el mediodía de este lunes. Las comisiones negociadoras han reubicado una veintena de medidas para conformar un acuerdo programático con el fin de constituir un gobierno fuerte, estable y que lleva a Tenerife al liderazgo que nunca debió perder en Canarias. Un gobierno sólido y esa es nuestra vocación, la vocación tanto mía como presidenta o futura presidenta como del vicepresidente Lope Afonso es una vocación de gobierno único e insisto, un gobierno que no esté formado por dos partidos, que lo estará, pero que en el caso de la institución sí es verdad que nos hemos conjurado para ser un equipo único y que funcionemos al principio de la eficacia, la eficiencia y la solvencia de las personas que van a estar al frente de cada uno de los departamentos. Queremos hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y también a los agentes económicos y sociales para que se sumen a este cambio en la isla de Tenerife, a este cambio en el frente de la institución y que conjuntamente la ciudadanía de Tenerife, los agentes económicos y sociales pues le demos un renovado impulso a esta isla, la isla de Tenerife y a Canarias que merecen todo nuestro esfuerzo y toda la vocación de servicio público que hemos tenido en los últimos años y que ponemos a disposición de la ciudadanía. Hoy lo podemos expresar con claridad, el Partido Popular volverá al gobierno del Cabildo después de muchos años y lo hará aprovechando el gran respaldo electoral que ha obtenido en estas elecciones. Ese caudal de confianza que nos han otorgado los ciudadanos que ha servido para que interpretáramos que Tenerife pedía cambio. De ahí el resultado de la configuración del nuevo Cabildo y de ahí también la conveniencia de apuntar hacia esa aspiración de cambio a través de un nuevo acuerdo de gobierno. En este caso, de la forma que también habíamos ya sugerido durante la campaña electoral. Un acuerdo programático que diera estabilidad a la institución, que tuviera vocación de profundidad y que asumiera sin ilusión alguna los grandes retos que tiene la isla. Esos son los elementos de base que han servido para no solamente configurar el documento sino también para protagonizar las conversaciones que hemos mantenido estos últimos días. Y por tanto, quiero también agradecer el trabajo que han realizado las dos comisiones negociadoras que han favorecido que en un tiempo realmente rápido y ágil hayamos podido configurar este documento expresivo de ese acuerdo. El ritmo al que sube el nivel del mar se acelera 2,8 milímetros cada año. El ritmo al que aumenta el nivel del mar en España se ha duplicado en los últimos 30 años. 2,8 milímetros cada año frente a los 1,6 milímetros que subió anualmente entre 1948 y 1993 según constata un trabajo liderado por el Instituto Español de Oceanografía. Según ha explicado en un comunicado Manuel Vargas, físico del Centro Oceanográfico de Málaga, la aceleración de la velocidad a la que sube el nivel del mar refleja que la amenaza actual que representa el cambio climático, lejos de estar en vías de solución, se está grabando. El Centro de Huracanes pendiente de Óscar. El Centro Nacional de Seguimiento de Huracanes de Estados Unidos está atento a la evolución que en los próximos días podría tener la borrasca Óscar, que ha dejado viento y lluvias intensas en Canarias durante esta medianoche. El NHC, con sede en Miami, ha emitido un reporte en el que habla de la baja posibilidad de que evolucione en un ciclo subtropical sobre el Atlántico Noreste en los próximos días. Los forenses cuestionan el relato del marido de Romina sobre cómo se deshizo del cuerpo. La Guardia Civil y los médicos forenses han advertido este lunes al jurado de que el marido de Romina Celeste incurrió en diversas incoherencias sobre la manera en la que se deshizo del cuerpo después de matarla, ya que su relato es contrario a las leyes de la naturaleza. Durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia de Las Palmas contra Raúl Díaz Chacón, tanto el sargento de la Guardia Civil que dirigió las investigaciones como los forenses, han apuntado que la única evidencia científica que tienen de lo ocurrido es que las declaraciones del acusado sobre cómo desmembró el cuerpo no son ciertas. Muchas gracias, Claudia. Y ahora pasamos a hablarles del tiempo, cómo les avanzábamos al principio de los servicios informativos. Estamos pendientes de la llegada de la borrasca Óscar a nuestro municipio. Esta misma mañana sí acto de presencia en la isla de La Palma y Tenerife con precipitaciones y fuertes rayas de viento. Nosotros hemos grabado estas imágenes esta mañana en la localidad de Arguineguín con la presencia de nubosidad y también de ligero viento en la zona. Esperemos a ver cómo evoluciona esta borrasca en las próximas horas. Conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles. En la comunidad canaria, mañana miércoles, cielos nubosos o cubiertos en general. Precipitaciones en las islas montañosas de intensidad moderada, pero con probabilidad de que sean localmente fuertes, especialmente en vertientes oeste y sur. Además, serán más probables y sin descartar persistencia en las islas más occidentales. En Lanzarote y Fuerteventura, poca probabilidad de lluvia débil y dispersa. No se descartan tormentas aisladas, especialmente en el entorno de La Palma. Se empezarán a abrir claros ocasionales a últimas horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones y su intensidad será menor. Temperaturas sin cambios o con algún ligero ascenso. Viento del suroeste con intervalos de fuerte en costas, más intenso en medianías y zonas altas. Se esperan rachas muy fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, así como en zonas altas. Las rachas serán especialmente intensas en cumbres centrales de Tenerife, donde se podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En la isla de Gran Canaria, nuboso o cubierto, probabilidad de lluvia moderada sin descartar que sean localmente fuertes, especialmente en vertientes oeste y sur. Se abrirán claros ocasionales por la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones será menor. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero ascenso. Viento del suroeste con intervalos de fuerte, especialmente en las vertientes noroeste y sureste. En cumbres se esperan rachas muy fuertes todo el día que amainarán por la noche. En nuestro municipio de Mogán, amaneceremos con algo de bruma, aunque a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estará cubiertos con probabilidad de lluvia. Será a partir de las 6 de la tarde, cuando estaremos entre nubes y claros hasta acabar el día. La temperatura oscilará entre los 20 grados de mínima y 26 de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Avi Ram es muralista y body painter y crea obras tan espectaculares como esta ilusión de flamenco que sorprende hasta miembros de su propia especie. Sin embargo, el engaño sale mal porque el modelo acaba picoteado por la ave. Parece que no le ha hecho gracia que le mienta. Una hoja de un árbol y una impresora láser es lo que le hace falta a este artista para crear espectaculares y únicos retratos en un soporte tan delicado. Ahora te puedes llevar un recuerdo directo de la naturaleza. El resultado es espectacular y a todo lujo de detalle. Parece que los robots también nos están ganando terreno en el mundo del arte. Lo que sí me parece curioso es que la hoja no acabe ya muscada. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. Mientras tanto, que sean felices.